FIRO FILMS ¿Qué tal queridos youtubers? Bienvenidos a FIRO FILMS Hoy estoy en un lugar mítico de una película muy buena que se llama León El Perfecto Asesino Bueno, este puente se llama Pine Arch Bank A ver, creo que lo dije bien Sí, Pine Bank Arch Acá estamos en el Central Park, en Manhattan Así que bueno, ahora vamos a filmarlo para que vean Como se ve en el estado actual está medio deteriorado, pero bueno Como se ve en un lado Tío Salud 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, este edificio que está atrás mío se llama The 15th Building de Central Park West Es donde hay una escena que está León con Matilda le está enseñando cómo va a apuntar con un rifle de larga distancia Posición No Jamás se lo quites hasta el último momento, refleja la luz Te pueden ver desde un kilómetro Ahora practiquemos Es la mejor forma de aprender ¿A quién le disparo? No importa ¿El tipo de amarillo que corre? Está bien Ten calma Ahora ¿Qué es eso? ¡Abajo! ¡No se pasa! ¿De dónde vino? ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡No se pare! ¡No se pare! ¡No se pare! Un disparo no está mal, ¿verdad? ¡Estoy bien! ¡Pero no se levante! ¡No se levante! ¿Podemos probar balas de verdad? No ahora, empaca Bueno, eso es todo por hoy Disculpen que sea tan breve este video Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado Que se hayan sentido estando ahí en las locaciones como nosotros Es un placer estar ahí en los lugares reales de las películas, ¿no? Bueno, en el próximo episodio vamos a mostrarles dónde vivía León Interpretado por Jen Reno Y dónde vivía Matilda, interpretado por Natalie Portman Así que bueno, espero que se suscriban a nuestro canal Denos like Compartan, que eso nos ayuda mucho Y bueno, estamos en contacto Comenten Así que bueno Si quieren más contenido de este Escríbanos, que les gustaría que grabemos Y bueno Sígannos en las redes sociales De Instagram, Facebook Y pronto vamos a estar en TikTok también Saludos Bye Bye Salud